Era una especie, de verdad, una especie de sacerdotisa. Establecía una comunicación muy profunda y muy de tú a tú. Y lo que te dice, que claro, nadie te lo dice, es que en las relaciones amorosas, en las más fuertes, te has equivocado, está muy bien que te hayas equivocado, que ha merecido la pena, que es de las cosas más importantes que han pasado, y te perdonará de todos los errores que has cometido. Y te animara a que siguieras cometiéndolo. En la penumbra vaga, de la pequeña alcoba, cuando una tibia tarde, me acariciabas toda. Te buscarán en el mar, te besará mi boca, y aspiraré en el año, aquel olor a rosas. ¡Gracias!